por fin soy libre después de un año y medio pude regresar en inglaterra país donde he vivido en los últimos años pero empezamos del principio diciembre del 2019 me preparado por otros de mis viajes largos juntos con mi esposa 10 días en italia para festejar la navidad y después tres meses entre caribe y centroamérica entre el caribe dominicano el centroamérica del panamá costa rica indicar agua y después llega la pandemia que por suerte en américa latina y llega más tarde así que me quedo cuatro meses extra en casa de mi esposa en ciudad de méxico en espera de poder regresar en inglaterra a trabajar y recuperar todo el dinero gastado así que finales de julio regreso en italia en vista de regresar después en inglaterra más un nuevo local aún en el rey unido destruyes todos mis planes así que aprovecho de un buen verano en italia gozando de esos pueblos mágicos de mi región llamada pulga los meses siguen hay nuevas variantes del virus un nuevo lockdown y llega en italia todo cerrado hasta que después en primavera todo empieza a mejorar y así que el 21 de mayo puedo tomar el buro para regresar en el reino unido chicos estoy en el aeropuerto de pari en pulga en el sur de italia más o menos en dos horas tengo el vuelo para milán donde después mañana mismo desde milán tengo el vuelo para londres así que después de un año y medio me regreso en inglaterra tengo estoy obligado a ir hasta milán porque por el problema pandemia por el problema cobit han cancelado todos los directos que hay desde el sur de italia hasta londres directos que los van a reanudar más o menos en 10 días así que tengo que ir hasta milán hacerme una noche en milán y mañana mismo la tardecita tengo el vuelo desde milán hasta london getwick y nada como dicho después de un año y medio regreso en inglaterra y una vez llegando ahí tengo que hacer 10 días de cuarentena y otras cosas que hay que cumplir para poder ir en el reino unido que después les voy explicando así que siguen el vídeo hasta el fin que les voy a dar muchos muchos datos interesantes y no se vaya como pueden ver el aeropuerto está completamente vacío una pesadilla hay solo cuatro vuelos mira como pueden ver en dos vuelos por ámsela milano malpensa que es lo que va a tomar yo y uno por roma una verdadera pesadilla esperamos ver pronto otra vez los aeropuertos llenos de gente chicos ya estoy mirad de que la mochilota me estoy tomando una cervecita porque en una hora tengo el vuelo para milán mira aquí qué bonita cervecita en puro estilo ukei nos vemos subiendo el avión easy jet chicos ya llegué estoy en el aeropuerto de milán milán malpensa estoy buscando el hotel reservé un hotel aquí en el miro aeropuerto lo será tonote que económico no es no importa de vez en cuando nos quitamos algunos lucros así que lo estoy buscando dónde está chico le presentó mi cuarto aquí entrando rápido hay el baño y eso soy yo espectacular salimos al baño eso otra vez soy yo y eso el cuarto mira qué bonito que está bueno realmente económica no es me costó 120 euros pero estamos en el mío aeropuerto de milano malpensa entonces decimos que está bien así que de vez en cuando se puede entonces voy a pasar una bonita noche aquí y nos vemos mañana chicos estoy sobre el avión vuelo desde milán hasta londres ya estoy en londres todo rápido todo sencillo me hicieron pocas preguntas me esperaba que va a ser no me preguntarán no me preguntaron ni documentaciones del pcr del test nada rápido solo el trasaporte me preguntaron si vivo acá en inglaterra le contesté que sí y me dijeron rápido pasar todo sencillo todo sencillo por eso estoy en la estación del tren aquí de london gate y voy a estar en 40 minutos tengo que tomar mi tren que me va a dejar el port chester que es muy cerca de portsmouth buenos días y les quería comentar que ya soy un hombre libre ya acabé mi 10 días de cuarentena aquí en inglaterra entonces acabo de tomarme ese bonito capuchino acabó de desayunar y voy a darme un paseíto después de 10 días cerrado en casa entonces tengo que decir un gracias a mi amigo manuel que me prestó su casa que recién compró la casa todavía está vacía y sólo un colchón para dormir por supuesto baño hay la cocina para que me pude preparar algo de comer por la casa está totalmente vacía entonces gracias a mi amigo que me dio la posibilidad de hacerme la cuarentena aquí sin problema estoy en port chester muy cerca de portsmouth al sur de londres más o menos dos horas al sur de londres sobre el mar y ahorita acabando el desayuno le voy a mostrar el pueblo típico un pueblo británico muy bonito de ir paseando así que siguen los vídeos al fin y no se vayan esa es la casa donde me hice la cuarentena la casa que se compró mi amigo manuel por los amigos manolo su casa muy bonita tiene el jardín citó aquí adelante el jardín también desde atrás y eso es el barrio mira qué bonito está todas las casas las típicas casas inglesas británicas estilo mira qué bonito estamos con mucho en por chester cerca de portsmouth lo bonito de esos pueblos es que aquí sí se siguen respirando la esencia británica cosas que ya se perdió en las ciudades como londres manchester o liverpool o cualquier ciudad ciudad que ya son muy multiculturales y ya se perdió la esencia británica pocos no estoy en contra del multiculturalismo que también conlleva cosas muy buenas pero ciudades como londres su capital ya tiene poco del espíritu y del alma británica mientras en esos pueblos si pueden seguir sintiendo ese espíritu británico y más el pueblo chiquito más auténtico es eso es uno de esos un pueblo de 30 mil habitantes que todavía conserva el espíritu británico en sus pubs en sus cafeterías en sus parques y en un castillo muy antiguo que vamos a llegar en unos cuantos minutos a mí londres volviendo al discurso de londres me gusta mucho como ciudad es una de mis metrópolis preferida y en bolondres es muy bonita porque es muy multicultural en londres pueden comer en un restaurante de cualquier lugar del mundo hay restaurantes también de gastronomía de países africanos pero volviendo al discurso se perdió la esencia británica en londres mismo en todo el centro de londres ni los ingleses más viven por lo caro que es en el centro de londres van a ver todos los extranjeros así que bonita londres por el multiculturalismo y por la vida que tiene y bonito explorar los pueblos para respirar y para ver aún la esencia británica son muy bonita las casas que la verdad la verdad muchas veces son más bonita desde afuera que desde adentro muchas veces internamente son muy chiquita con cuartos muy chiquito hemos llegado al castillo por chester castor castillo más o menos del año 1000-1100 algo así mira qué bonito está chicos ese castillo esas son las antigas muras medievales que servían como defensa de los ataques mira que increíble con ese parque en frente con ese bosque en frente ahí está la entrada pienso que esté cerrada está increíble pienso se puede entrar bien pero ahorita yo me estoy dando la vueltecita en ese castillo que es más que un castillo se puede decir que es una antica ciudad amurallada rectangular entonces ahorita me estoy dando toda la vueltecita por las muras desde afuera y después voy a tratar de entrar adentro ya siguiendo el camino de las muras desde afuera ya se ve el mar mira que increíble mira que increíble mira que increíble las muras en frente del mar y ahí en frente esa es portsmouth esos castillos esas fortaleza muy bonita ahorita pero en ese entonces eran sinónimos de guerra y de ataque y de muerte entonces ahorita nosotros después de mil años lo vemos como algo increíble pensamos que pagamos también el boleto para entrar adentro por mil años antes los niños de los cursos eran sinónimos de guerra de matanza y aquí en Reino Unido hay un montón de esos castillos pienso Reino Unido sea pienso el país con más castillos así medievales el país con más fortaleza pienso pero en toda Europa hay un montón yo hice vídeo desde Santo Domingo capital de la República Dominicana que hay también un castillo parecido que fue construido de los españoles que se defendía desde los ataques de los piratas en mi ciudad Taranto lo pudieron ver en mis vídeos también de Taranto si no lo han visto los voy a dejar en las descripciones el link para que lo vean hay también un castillo parecido Castello Aragonese y todos esos castillos esas fortalezas venían construidos en frente del mar o en frente de un río porque los ataques por supuesto venían llegaban desde el mar hay también en Londres castillos así en España hay varias hay Ávila Segovia Toledo con esas muras que defendían los ataques de todas las guerras que hubo y esa es la parte trasera estamos entrando mejor dicho la parte delantera porque está en frente del mar así que estamos entrando mira que increíble parece que la entrada es gratuita parece que no hay que no te cobran y eso se aprecia aquí estamos adentro de la ciudad amurallada mira la de las muras como un rectángulo y la gente viene aquí hace el picnic y aquí hay una iglesia antiga mira que increíble esa iglesia St. Mary's Church más o menos del año 1000 y aquí hay un cementerio en frente de las muras aquí que mil años antes se respiraba muerta y guerra ahorita se respira vida mira a los niños con sus padres jugando en ese día soleado pero bueno esa es parte de las historias chicos esos lugares chicos tienen una energía increíble por todo lo que se vivió aquí por toda la historia que pasa de aquí es como un país como Inglaterra al fin a cambiar el mundo por bien o por mal es un país influyente que ha cambiado el mundo que ahorita mira paseando en el cementerio es que increíble y aquí mira chicos hay también pancas para que se puedan sentar y descansar adentro del cementerio y es algo bonito a mi me gusta mucho les digo algo me gustaría pasar una noche aquí en el verano por supuesto durmiendo en el pasto en el cementerio adentro de las muras sería bonito sería bonito no se si se puede tengo que investigar que se va a buscar los frutos y los frutos y los frutos y los frutos y los frutos del marzo como pudieron ver hoy, salió el sol y todos en la calle. Por eso estamos casi en junio, no? Pero ha habido veranos, ha habido veranos, que yo estuve aquí, donde llovía todos los días, después de un invierno, donde también había lluvia todos los días. Así que el clima no es lo subio, pero es un bonito país, con mucho verde, y con muchas oportunidades. Y eso era por Chester, espero les gustó este pueblo de estilo británico. Por favor no se olviden suscribirse al canal Angel Italiano, darle like, comentar todo lo que quieran, y no se olviden que desde ahorita en mi canal van a empezar a salir varios vídeos del Reino Unido y ese país increíble, juntos, si lo quieren, vamos a explorar Londres, Brighton, Portsmouth y a ver con todos los que nos topamos. Un saludo a todos, la República Viaquera y nos vemos pronto.